7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have these secrets Buenos días chicos, bienvenidos a este nuevo vlog Tanto tiempo, extraño mucho vlogmas, me di cuenta No sé, como que extraño levantarme y grabar, mostrar el día a día Pero bueno, acá estoy, acá estamos Desayunando un agüita con limón Y ahora voy a ver si quedaron sanguichitos de miga de anoche Y los voy a tostar Ya me despierto de la siesta, hace un calor, hacen como 40 grados Ni te lo puedo explicar Y encima estoy lavando ropa, por suerte en el lavar ropa Pero nada, cuando la salgo a colgar así me da todo el sol No, no, es un infierno Pero bueno, vamos a merendar algo Nada, me ríe dormir, ni almorcé nada Me acaba de llegar un pedido, así que lo voy a abrir con ustedes Creo que son medias, creo Porque me compré medias y otra cosa más Pero no sé Me compré las mismas medias que me regaló mi madre el año pasado Seis pares Porque me re gustaron y solo tenía seis pares Así que, sí Uh, son las mismas pero tienen otro color Acabo de ver unas rojas con blanco Ah, mirá, son otros colores Pensé que me iban a venir exactamente las mismas Pero no Mirá, estas me re gustan Bueno, son así, son de esta marca que me re gustaron y duran bastante No se hacen pelotitas Eso es lo bueno No se hacen pelotitas Y son largas, sí A mí me gusta usar largas Eh, estas están zarpadas Eh, miren Tengo estas azules con negro Claro, estas yo no las tenía Después me llegaron estas Que estas sí las tenía Creo que de hecho las tengo puestas ahora Estas que son un azul negro Un azul oscuro Después estas que son negras con rayas celeste Tampoco las tenía Y por último estas Que son grises y amarillos Eh, me gustó porque no tenía ninguna Solamente la única que tenía es esta Que ahora voy a tener doble Pero después todas las demás son nuevas O sea, son el mismo estilo pero de otro color No sabía Yo pensé que me iban a ir exactamente lo mismo Pensé que me iba a venir Ven que justo tenía puestas las medias que me tocaron igual Después todas las demás son diferentes Por fin empezó a correr un poco de aire Y parece que se viene una tormenta Dicen, no sé Están medias oscuras las nubes Siempre que grabo Paso un colectivo Yo no lo puedo creer Miren, esta media es una vieja Que tenía antes De la misma marca Pero yo pensé que Eh, había comprado tipo estas Y no Me acabo de dar cuenta Que compré unas más grandes todavía Creo No sé O capaz se chicó Pero no creo que se haya chicado esto Es un montón Así que son gigantes Pero me gustan igual, eh Van con las medias altas No me gustan las medias chiquitas Y estas son bastante altas Bastante, te diría Así que no me voy a imaginar esto Estoy por lavar los platos Pero miren No les mostré Estuve todo el día Como con mucho calor Entonces no grabé mucho Perdón Pero bueno Armaron la pileta No sé si pueden ver Arre Eh Es bastante grande Miren Es bastante grande Yo no suelo meterme Pero Con estos calores Te digo que puede ser Mirá que lindo Encontraba otro lugar Que haya buena iluminación Y bueno Queda acá al lado de la pileta El otro día El otro día Tuve mi momento Medias de abejitas Me emociono Tuve mi momento Medias de abejitas No sé si vieron la película Yo antes de ti Pero mírenla Que está muy buena Es vieja igual Pero No saben de qué se trata Les recomiendo que miren la película Y al toque lo van a entender Pero el otro día Mi madre me regaló Este pollito Que sentí que era mi momento Medias de abejitas Porque yo tenía uno Cuando era más chiquito Y un día se me perdió Y no lo encontré nunca más Y yo siempre que pasaba Por el centro Lo veía Que la gente los vendía Y no me daba la cara Como para comprarlo Como que yo decía Para qué lo voy a comprar Pero siempre quería uno Y miren Lo que hace Me parece súper tierno Y sentí que era Mi momento Medias de abejitas Así que quiero que me cuenten En los comentarios Si saben de qué se trata Y si alguna vez tuvieron Un momento Medias de abejitas O Qué sería su regalo Dijeron que en donde yo vivo No se encuentra por ningún lado Que van a los supermercados Y no hay Que como que No venden más Básicamente hace un par de meses Así que voy a tener que comprar acá Pero me estuve fijando Cuántos salen acá Y Una barbaridad Subieron un montón Yo la última vez que compré uno Que no fue este Porque este me lo regalaron Pero el otro El Verona El que me compré otra vez Este es el Veranda Me había salido Creo que 5 mil pesos Algo así Y me fijé cuántos salen ahora Y salen 15 mil Pesos Así Como escuchaste 15 mil pesos salen estos cafés Que bueno Qué sé yo Es un montón O sea Como que No es un montón para un café Porque vos te vas a Starbucks Y te gastás 3 mil pesos en un café Y ya fue Pero Es un montón Porque antes salía 5 mil Y de la nada Subió a 10 Subió a 10 mil pesos más Entonces No sé qué hacer No sé si Seguir comprándome estos Pasa que igual duran un montón A mí esto me dura como 3, 4 meses Entonces Como que tampoco es mucho Para lo que dura Pero Es como que te da cosa Pensar que Hace unos meses Salía 5 mil pesos Y ahora está 15 mil Con mi hermano Queremos sushi Y mi mamá y mi abuela Fueron a comprar Para hacer choripán Yo soy más fan Del sushi La verdad O sea Me voy a poner un choripán O un asado Y un sushi Prefiero mil veces El sushi Pero Nada Como que Tenía ganas de comer sushi Más que otra cosa Dar algo Acerca de este pato La otra vez Yo lo puse ahí Y quedó ahí Con una cinta de papel Pero Vino tormenta Vino Viento Vino de todo Y el pato Quedó ahí O sea Quedó ahí literal No se volvió a caer Nada ¿Se acuerdan que Teníamos un montón De tierra acá? Bueno Todavía sigue estando Pero Es mucho menos Y ahora En unos días Se tienen que llevar todo Así que ya no va a haber Más tierra Pero Se redujo un montón Porque antes La tierra estaba como Hasta por acá Por acá Por acá Por acá Y recorría Tipo todo eso Y bueno Ahora hay mucho menos Así que ya en unos días Sacan esta tierra Y ya está Por fin Por fin Por fin Vamos a tener Despejado todo esto Tengo unas ganas De meterme a la pileta Empecé este vlog Diciendo que extrañaba Vlogmas Pero hoy no tuve Como ideas De qué grabar O qué hacer Entonces Me di cuenta Que Vlogmas Me presionaba A grabar contenido Y a hacer cosas Y a levantarme Y tener que grabar Sí o sí Como ahora No tengo la obligación De Bueno Tampoco es que estaba Obligado en Vlogmas Pero tenía un compromiso Y ahora como que Estoy más relajado Subo videos los martes Y los viernes Mañana ya es viernes Para mí Y nada Como que me di cuenta Que a veces Trabajo mejor a presión Y teniendo los días Apresurado ahí Porque si no Como que me súper relajo Me re relajé Después del 31 El primero De enero Y el segundo de enero El 2 de enero Literalmente No hice nada O sea Estuve re tranqui Me re olvidé Que blogueaba Básicamente Vino mi familia El 31 Comimos acá Con toda la familia Que se yo La mayoría Y después El primero de enero Vinieron Los que no vinieron El 31 Y también comieron Acá algunas sobras Y algunos se quedaron Y algunos se quedaron A comer a la noche Yo todo eso No lo grabé Después el día 2 También estuve en Al pedo El día 3 Fue ayer Que también Básicamente todo el día Al pedo Todo el día acostado No hice nada Me levanté como a las 4 de la tarde Y hoy ya es 4 de enero Para mí Y hoy como que sí Ya me levanté Que le quise poner onda Al blog Que le quise como Hablar ya Porque si no después Me acostumbro A no grabar Y no grabo nada Pero no estoy saliendo A ningún lado No estoy yendo A ningún lado Entonces también eso Se me complica A la hora de crear contenido Pero ya en unas semanitas O en unos días Voy a estar yendo A algunos lugares Quiero ir a algún museo Quiero ir a un escape room Aunque no se puede grabar Pero igual Tengo ganas de ir al escape room No está tan caro Creo que está 4.500 por persona La entrada O 5.500 No me acuerdo bien Pero Hay unos escape rooms Unas salas de escape Acá en Córdoba Que están muy buenas Así que si están en Córdoba O vienen a Córdoba Se los recomiendo que vayan Se llama Sala de escape nueva Córdoba Creo que es O algo así Es un lugar Con unas paredes naranjas Muy pero muy zarpado El lugar Ya fui al del mundo blanco Que vos entrabas A la sala de escape La sala de escape Para quienes no saben Es tipo una sala Donde vos tenés que Hacer ciertos niveles Y ir pasándolos Y pasas a otras habitaciones Y si así Es una sala de escape Y me acuerdo Que fui al del mundo blanco Que vos entrabas Y estaba todo blanco Todo, todo blanco Una mesa blanca El piso blanco La pared El techo Todo, todo lo que veías Era blanco Todo Y estaba bastante divertido Queremos ir también ahí También quiero ir A donde era el zoológico Antes Pusieron un eco parque O algo así Tipo que ya no hay más animales Lo sacaron todos Y ahora hicieron Como un lugar para ir A mí me gustaba Ir al zoológico Cuando era más chico Me acuerdo que iba siempre Obviamente después De más grande No fui Por todo lo que ya sabemos Que implica el zoológico Pero me re gustaba O sea Yo lo recuerdo Como algo súper lindo Unos recuerdos súper lindos Ir al zoológico Era alto plan Me acuerdo Veías los monos Veías los tigres Los elefantes Obviamente que Te da lástima hoy De grande Pero lo tengo Como algo lindo Así que voy a ir Quiero ir de vuelta Aunque ya no hayan animales Mejor todavía Porque recorres el mismo lugar Y como que la sensación También de ir Es lindo Así que también Quiero ir ahí Me reporto más tarde En la cena Vamos a ver Qué onda Si pedimos sucio o no Otra vez el colectivo No puede ser Me reporto enseguida Voy a seguir limpiando Un poco Y a cargar el celular Que no tiene nada de batería Ya pedimos el sushi Está llegando Y pedí uno con caviar Esto es real Dijo eso Esto es real Bueno, sí Es real No sé No sé qué onda ¿Cómo? No sé si pedimos el sushi 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 Gracias.